El Coliseo Benicio Echeverry fue epicentro del mayor encuentro deportivo de fútbol sala, discapacidad auditiva y cognitiva de cara a las justas regionales. El informe es de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez. El fogueo entre selecciones de Tuluá Buenaventura, Armenia y Cali se dio durante un día en este escenario deportivo de la Villa de Céspedes y permite fortalecer el trabajo de los jugadores. Sí, bastante importante la labor que venimos realizando. Hoy es un fogueo muy importante para nosotros y para los diferentes grupos que se vienen fogueando para las justas deportivas en los próximos Juegos Departamentales, ahora en los meses de julio, en la ciudad de Buenaventura y Jumbo. Estos compromisos, además, permitió evaluar las debilidades y fortalezas de estas selecciones. Como podemos ver, jóvenes que están en un nivel competitivo alto, nosotros tenemos la fortuna de foguearnos con diferentes clubes de nuestro municipio. Hoy contamos con la fortuna de tener como invitados a la selección de fútbol sala auditiva de Buenaventura, Armenia. Contamos con la selección Cali, hay varios jugadores de selección Valle, vale destacar. También estamos fogueando el grupo de discapacidad cognitiva o intelectual de acá de nuestra ciudad y un grupo convencional, oyentes, que le dan mucho más prestigio, mucho más nivel a esta competencia. Los jugadores como Edwin Ávila, de la selección Cali de fútbol sala auditiva y cognitiva, son conscientes de la exigencia de esta competencia departamental. El objetivo aquí es porque estamos en el fogueo, la preparación, como sabemos dentro de muy poco ya vienen los departamentales, entonces estamos fortaleciendo el equipo, saliendo, compitiendo para también ir a Cartagena y lograr una buena representación. No, los rivales han estado muy buenas, o sea, no importa, estamos aquí más que como rivales, somos compañeros, estamos en equipos diferentes, pero la idea es que todos podamos compenetrar, compartir, mostrar nuestro nivel, mostrar nuestro mejor juego y animar a que todos lleguemos en un buen nivel a los juegos que ya se vienen. Al final no importó quién fue el vencedor, sino medir las capacidades para estas justas regionales que se llevarán a cabo en Buenaventura y Jumbo.